No, yo diría que no se puede medir el nivel de complicaciones como tratar de medir el índice de sufrimiento también, pero yo creo que en general somos distintos, afortunadamente. ¿El abandono? ¿El abandono? ¿Quién lo padece más? ¿El hombre o la mujer? Depende, porque cuando es por orgullo herido, muchas veces más el hombre y la mujer por la sensación de sentir que perdió como un complemento, pero también es difícil medirlo eso y uno podría caer en emitir juicios en forma muy rápida y muy apresurada y por lo tanto perder la posibilidad de entender que al final todos sufrimos igual, los podemos expresar de manera distinta. ¿Y cuándo se vuelve? Por ejemplo, ¿terminaste con una pareja? ¿Cuánto lleva? ¿Dos años el abandono? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo creo que es súper relativo, porque hay procesos de duelo que son más cortos, va a depender mucho de cuánto o cómo haya sido la relación anterior y eso te determina el duelo. En general los hombres tienen duelos más cortos que nosotras las mujeres. Y porque donde consiguen otro poncho, la ponencia se olvida. Sí, yo en general siento que son mucho más cortos, tienen relaciones más rápido. Nosotras nos podemos demorar más en los procesos de duelo. Y porque cuesta volver a desnudarse después de que tuviste tanto feeling con una persona. Da hasta fiaca. Fiaca. Como que ya otra vez volver a contar. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y qué hace? Aparte, viste que siempre el que sigue ya se engancha todas las piernas peludas, sin depilación. Viste que siempre pasa esto, porque como te tiras al abandono, que a muchas amigas le pasa, se tiran al abandono y van así, después y pica, pica. Y van a decir, mira, si se aguanta, entonces aguanta mucho más. Por eso que en lecciones de seducción habla de que hay que cuidarse. Para mí una de las cosas impactantes fue descubrir que un 40% de las mujeres en América Latina no se depilen en el invierno. Lo cual habla pésimo de una capacidad de autocuidado. Uno no puede andar depilado solamente si te van a ver o tener una bombacha bonita si te van a ver. Escuchala, porque yo vivo con mi hermana, yo no lo quiero decir. Yo vivo con ella, se pasea con unos calzones que yo le digo, ni la mitad de la abuela usaba eso. No saben lo que son, son calzoncillos, no son bombachos. Es una cosa tremenda, un pañal. Igual que tener un corpiño feo, pero andar con una linda remera, porque la remera te la ven y el corpiño no, a la larga tiene que ver con un cuidado que va desde adentro y desde ahí tiene que salir a su escuela. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que cuando sale, dice, por ejemplo, sale con alguien, no dicen, hoy me pongo un calzón porque no va a pasar nada. No, porque mira si pasa, porque nunca sabés en qué puede terminar. Ah, pero por supuesto, y además... Un accidente, tengo un accidente en un médico y tengo un calzón así, espantoso. Además que, aunque no pasara nada, igual es importante sentirse que uno anda bien por la vida. No te sentás igual con una bombacha que con una tanga. No, claro que no. Porque con una tanga te sentás así, con una bombacha como te sentás, te ocupa toda la silla. Es como el taco, es como el taco del zapato, que también te da una prestancia y una cosa distinta. Sí, totalmente, absolutamente. La mujer en Latinoamérica, quizás ahora, con tanta presidenta mujer, en Chile, en Argentina, digo, ¿tiene otro poder la mujer en general latinoamericana? Yo creo que ha ido encontrando espacios que son interesantes. Creo que nos hemos ido ganando el derecho con nuestras capacidades de poder aportar a las sociedades de lugares distintos. Y el ejercicio del poder es un lugar más. Creo que vamos entendiendo cada vez más que además para llegar a escalas de poder o estar en lugares protagónicos, no es necesario perder la femineidad, no es necesario perder el encanto, no es necesario perder la suavidad. Creo que podemos ejercer labores públicas. Yo creo que una presidenta mujer es más brava que un hombre. No sé por qué. Yo creo que sí. Yo creo que una mujer es porque tienen otro... Y porque además tienen que probar permanentemente todavía que son capaces. Y eso generalmente nos hace a las mujeres tener la posibilidad de ejercer nuestro poder desde un lugar donde tenemos que ir entendiendo que para eso tenemos que equilibrarlo con lo femenino. Sí, aparte imagínate, ya entras a cualquier lugar y siempre predominan los hombres. Sí, en general, sí. O sea, como que tiene que los tacos, el pelo, cargar de costado, como digo yo. A mí me pasa mucho en los aviones o en los viajes que en general en los lugares donde estoy mayormente me toca estar con hombres porque a la mujer todavía le cuesta mucho entrar en el espacio público y creo que todavía tenemos mucho que hacer en eso. ¿Mucho? ¿Qué país de Latinoamérica coincidís vos que es más desinhibido sexualmente? Argentina. Argentina tiene mucho de eso. Yo creo que gana... Acá tienes una finquina fecha y no llega al piso. Cabecea de todo, viene hombre, mujer, todo. Acá pegan unos cabezazos. Yo creo que de verdad Argentina es como un país más abierto de cabeza en relación a muchos temas. En todos los sentidos. Yo creo que Colombia es otro país que también es un poco abierto en relación a la capacidad de relacionarse entre hombre y mujer. Creo que la mujer colombiana, a mi juicio, es una de las más femeninas del mundo hispano. Porque es muy curvilínea también. Y además es muy femenina, es poco grotesca en su forma de relacionarse y creo que nos dan un ejemplo a todo el resto de las mujeres en Latinoamérica. Desde el maquillaje, desde el look. Te molesta la producción, Florencia, son increíbles. Y con el calor que haces, yo digo, con ese calor. Siempre maquillada, las uñas impecables. Y da lo mismo el estereotipo externo porque lo femenino es mucho más profundo que eso. Pero además tienen una actitud interna que respalda eso que se ve desde afuera, que lo valida absolutamente. A mí cuando yo empecé, por ejemplo, me costó darme cuenta de eso, que lo femenino empieza por adentro, no por afuera. Sí, obviamente. Y de ahí te querés poner todo. Exactamente. O sea, lo que era cuando empecé a poner mi taco. Como una especie de arbolito de Navidad. Uy, no sabes. Sí.